Al inicio, a esta presentación, Sonido Laconga Organización Los Tonis, 2019, San Juan Dragón Esta noche Lucio Zarate, La Rumba Caliente El Caco y su Pandilla, Caribe 66 Y naturalmente para ustedes, Mix Metro Pérez Sonido, Laconga Dale con sabor, Mix Metro Pérez Sabrosos, Llegó Bingo Para Césor Sayanet, Poetas de la Salsa Salmiguiendo mi lego, vámonos Fliximania, difundiendo el movimiento sendero Más Danceros Anela Sabrosos Desde Santa Marta Organizaciones Verde Ya llegó Adri Ahí va para Adri Echale sabor Para Adri de Barrio Norte Solo para Quique Pocos en los locos Acto vanidad Sabrosos 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 Ajá Pulques los revueltos Sabrosos Llegó la rumba Llegó la rumba Llegó la rumba con el pequeño gigante Llegó la rumba Llegó la rumba Y bueno pues queremos irnos rapidito con el tiempo El tiempo lo tenemos medidito para que ustedes disfruten al máximo del sonido de su agrado Y no digan chale ya empezó el Caribe, déjenme voy por una chela mientras voy a ver Ahí les dejo otra manchanita del mismo árbol Ahí está para Cristalito Porfis Y el cachorro Perea La pertenada Ahí está para el cerebroso Dice Como dice 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 que dice Haz el manito Este tema para mi carnal el pollo Sigue lloriendo Hazle especial Docaco Y mi amor por ti Estás llorando Ahí está para el famoso Puche Buena Santa Bárbara bendita Pues esta noche te esperaba Te esperaba Dulce Amada Es el sitio a querer Donde te amaba El pequeño gigante Ahí está ese pegajoso Esa bocina El mamas Diablo Jaime Unos vatos locos Que llore la guitarra Sigue lloriendo Lloviendo Y mi amor por ti Sigue lloriendo Ahí está para Luisito Entrada de la brecha Esos picudos de picos Sistacalco Esa de Risco Rally Toda la banda de Toluca Sigue lloriendo Si señor Si señor Hoy la escuchas aquí Mañana Allá donde me critican Y me critican Las de Chacalé Las de Chacalé Las de Chacalé Pero esta noche es de Chacalé Pues esta noche es de la dulce amada Y todas las tocan con pajarazos No sé dónde te amaba Pero tú Ahí está para los tiernos y trompudos Por ti Por ti llorar Así se llama Tiene lloriendo Lloviendo Y mi amor por ti Sigue lloriendo Ahí está para el famoso erizo Tiene lloriendo Y los activos Discos de altares Discos nuevos Tiene lloriendo Lloviendo Ahí está con la voz de huevos Para la banda de huevos Las compadrejas Este es de Santa María De Xperio Tiene llorando Lloviendo Ahí está para los chicos Super Xperio De Chimalhuacán Allá nos vemos el 17 de Carrabel Regresamos a la Martín Carrera Todo confirmado equipo completo Todo gratis Con Cagos y Patilla 16 de Marzo Organización Los Chales Este es el éxito Para el 2019 Ahí está con procesador Para él Ese llanco caribeño El famoso elefante A Chicotitos Chicotitos La Favis La Viga Nail Y Oridia Caribeña Sí señor Para mi carnalito Manuel de la Joya Este disco Jordi Y su señor esposa Ahí estaban mis primas Ahí está para la chica De los ojos frujos Ahí está para Oscar Lili Alexis Y mi carnalito Jorge Pero solo con la lluvia Me encontraron Esta es otra manzana con el 6 Hecho en Gertrudis El piche de la organización Salsa Metro Ándale A dar nuestro listo El chino Esta noche nos acompaña Club Club del Mundo Llucio Llucio Zora De los ojos frujos Llucio Llucio Sabrosa En este show Para el patrón Llegó el patrón De la salsa Llegaron los dos Los tánchez Venga la guitarra Con sabor Que dice Digan lo que digan Esto es salsa De verdad Vámonos Y dice Para Betos y Betitas Ahí nos acompaña Organización Vargas Echadelo para Henry Para Diego Víctor Montragón Echale una salsa Con guitarra Digan lo que digan Llegó la Flexi Manía Llegaron los Lexi Sims Dice con sabor Dice Venga sabe Venga sabe Llucio Zora De rúmbate ¡Ey! Esto es una salsa Con guitarra Para Pablo Llegaron los Las Ames de Jesús ¡Oh! Buenos Acompanas Sí señor ¡Oh! Ya que en este salsa Lo dedicamos A toda la gente De Sergio Casablanca La Jimena Discos Escándalo Y la gente De Cautepé Sabó Llegó mi Gaby De la Guerrero Esa presente Ya llegó el padrecito Écheme su bendición Padrecito Mira el sabroso Mira como suena Diga lo que digan Esto es una salsa Con guitarra Que devient La traducción Esca De la Contrada Y... Lo que se ayudará ¿Ale más? Gracias por ver el video. 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 Gracias.